Hello people, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a los trabajos, los trabajos esos que te pueden encantar o los puedes odiar con toda tu alma. Hay trabajos muy bien pagados y trabajos muy mal pagados, trabajos que ganas bien, pero tienes que cuidar a la familia por dedicarle tanto tiempo al trabajo y no le deja tiempo a la familia. ¿Qué pasa con esto? Que la familia ya no le tiene tanto cariño al padre o al que está trabajando. ¿Qué pasa con esto? Que los hijos, el único interés que tienen por su padre o madre es el dinero y no tienen una relación muy cercana con esta persona, que es su padre, familiar o el que sea. Por esto cuando esta persona es como un tatita, lo único que buscan es llevarle a un asilo. ¿Por qué? Porque así se pueden quedar con todo su dinero. Así hay que, en mi opinión, hay que tener un equilibrio entre trabajo y familia. ¿Por qué? ¿Qué me estás contando, Pablo? Porque hay que, o sea, trabajar obviamente por el dinero, pero también dejarle tiempo a la familia. ¿Por qué? Eh, ¿por qué? Porque también los hijos también necesitan tiempo, ¿cachai? Necesitan tiempo con el papá, tiempo con la mamá, necesitan pasar tiempo en familia. En familia, bueno. En familia. ¿Qué pasa si esto no sucede? Los hijos, con ese sufrimiento, se vuelven, ¿qué es lo contrario de empatía? Empatía. Dejémoslo ahí. Se vuelven empáticos, no sé cómo decirlo, pero de esta manera solo ya no desarrollaron una parte emocional con el papá y luego quieren solo echar al asilo. También como hay gente que, por ejemplo, en Chile les quiero contar una anécdota que, según el gobierno, hay un 93% de empleados y un 7% de cesantía. ¿Qué? A ver, ¿qué me estás contando? Esto se refiere a que prácticamente alguien hace así y encuentra pega, según el gobierno de Chile. Pero hay gente que, por ejemplo, limpia los vidrios, gente que se pone a cantar en el metro o tocar un instrumento. Por ejemplo, esta persona está empleada y para el gobierno es empleado. Estas personas suelen ganar más que el mínimo, pero las condiciones son mucho más degradables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la persona que vende pancito afuera de la universidad no tiene un baño propio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando trabaja en un lugar establecido, sí o sí tiene que tener un baño. Pero esto no lo tiene. Y también el profe nos da un ejemplo de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la universidad, como tiene muchas ventanas, había alguien robando. O creo que él lo inventó. Él dijo, ven, según el gobierno, eso es un emprendedor. Se está robando una mesa. Es arriesgado. O sea, lo pueden pillar y meter a la cárcel. Como si al gobierno hubo un emprendedor. Maldito piñera. Suena traje cómico, pero así es en Chile la realidad. Yo creo que Chile, o sea, en mi opinión personal, o sea, es un mal gobierno, porque obviamente los políticos se hacen robar la plata. Y salió una ley que los obligaba a decir cuánto es lo que tenían, todas sus propiedades. Y tenían una media de 3.600 millones de pesos, que son aproximadamente 7 millones de dólares cada uno. Y su sueldo son 4 millones, que aproximadamente es 8.000 dólares. Acá en Chile eso es muchísimo, siendo que el sueldo mínimo ronda como los 550 dólares más o menos. O sea, eso se puede vivir relativamente mal. ¿Para qué venimos con cosas? Pero yo diría que, o sea, vivir en Chile no es bueno, pero sabiendo las condiciones que están otros países, como Venezuela, algo apestado, no tienen que comer, estar en Chile no diría que es bueno, sino que es menos malo. Por ejemplo, en Chile si estás desempleado, te haces un pitutito, haces cualquier cosa, te ganas tu money. Pero en otros países es mucho más complicado. Volviendo al tema de los trabajos, hay trabajos que le encantan a la gente y se dedican tanto tiempo al trabajo que siempre andan cansados. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer las clases, van contentos y todo, pero cansados. Están como con el bostezo, todos cansados, pero les encanta lo que hacen. O sea, hay gente que literalmente se estresa en la casa y va al trabajo y se relaja, porque le gusta tanto lo que hace. Hay gente que le gusta lo que hace porque gana harto dinerito. ¡Harto! Pero, por ganar tanto dinero, tiene que privar a gente de ese dinero, lo cual hace tener muchos problemas y todos esos problemas, o sea, esto está comprobado científicamente, que todas estas emociones negativas causan muchas enfermedades y afectan todos los órganos. No recuerdo, pero cada, la ira, todas las emociones tienen como un órgano determinado. Por ejemplo, la tristeza creo que tiene que ver con el hígado. Cambiando tema, en Chile los trabajos, o sea, aunque sean degradantes algunos, siempre pueden ser en un poquito mejores condiciones que otros países. Por ejemplo, cuando hay poco trabajo, ¿qué pasa esto? ¿Qué te hacen trabajo? ¿Qué pasa con esto? Normalmente las personas buscarían otro trabajo, pero como empleo no hay, tienen que aguantárselas. Eso encuentro yo que, o sea, es como muy, muy fome, por decirlo poco. ¿Saben un dato curioso? Que en Chile, o sea, en el mundo, está aumentando la pobreza, pero ¿saben qué está aumentando también? La gente millonaria. O sea, Venezuela y todo, hay gente, Colombia, hay gente que es muy pobre, hay mucha pobreza, pero esos países aumentan la gente millonaria. O sea, aumentando la pobreza, hay gente que se enriquece con toda esa plata y se vuelve millonaria, privando a todas esas personas de ese dinero. Y esa es la mayor causa de que exista tanta pobreza en el mundo. En el mundo, o sea, sobra el alimento y hay gente que se muere de hambre. El mundo, el sistema capitalista, no puedo decir, o sea, tampoco conozco el sistema comunista, así que no puedo opinar si es mejor que el capitalista, no sé cuál, pero el capitalista va a destruir el mundo, porque las empresas contaminan mucho la falta de responsabilidad ecológica de la empresa, más que este sistema hace a mucha gente millonaria, pero aumenta la pobreza. ¿Qué tiene que ver esto con los trabajos? ¿Por qué esto también afecta a los trabajos? ¿Y por qué sí? Este video normalmente será muy diferente a los que les he subido antes al canal. Este video tendrá más edición, le pondré más ganas y como he visto en mis videos anteriores, salen muy cutres. ¿Por qué? Por el lag. De repente, las partidas salen muy malas, hay muchos lagazos, se interrumpe demasiado, empiezo a ver mis videos, o sea, no se merecen ver ese contenido. Empezaré a meterle música, aunque esté editado, aunque esté en la universidad, yo creo que solo podré subir dos videos a la semana, pero esos dos videos serán editados, no tendrán lag, no se cortará nada, serán muy buenos videos, os lo aseguro, porque por eso el canal se está estancando. Yo creo, lo podemos dejar hasta hoy, hasta hoy buenas, hasta ahora, espero que esta nueva modalidad de videos que estoy subiendo, o sea, siguiendo la línea de los otros videos anteriores, pero esta modalidad será mucho de mucha más calidad. Lo gameplay trataré de que no haya lagazos, pero el celular siempre tiene que ir a hacer lagazos, o sea, es algo que no puedo evitar. Like si os gustó esta nueva modalidad, Like si os gustó, y la gracia sería que me dejaran en los comentarios por qué no les gustó, o por qué les gustó del video. Entonces, suscribanse al canal si les ha gustado el contenido, y nos vemos en la próxima. Adiós. Y si por casualidad, los videos los dejaré aparte del audio, ¿qué quiere decir esto? Que el audio lo estoy grabando aparte, y los gameplays aparte, cosa que editando los uno, y esta partida, puede ser que hasta aquí termine el comentario, pero esta partida seguirá. Espero que os haya gustado lo de antes, el gameplay ahora seguirá, si queréis quédense, si queréis vais, y ahora sí que nos vemos en la próxima. Adiós, disfrutar el gameplay. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!